Informe meteorológico especial para la ciudad de Mar del Plata y los alrededores. La foto de satélite muestra cielo prácticamente despejado, solo algún banco de nubes poco importante, poco significativa, paralelas a lo que es la zona costera que después se fueron disolviendo. Y por acá podemos ver la presencia de un frente frío que sí será un sistema frontal que causará impacto en el sueste del territorio bonaerense. Seguimos creciendo como comunidad y te lo agradecemos. ¿Y por qué estamos empeñados en que nos elijas como la fuente de información meteorológica para vos y para tu empresa? Porque estamos conectados con las principales usinas de pronóstico o de mapas pronosticados de materia prima más importante del mundo, de Asia, de Europa, de Estados Unidos. Porque mantenemos una vigilancia permanente los 365 días del año, las 24 horas del día, de todas las variables que después van a determinar un estado atmosférico que puede traerte satisfacciones o puede depararte un verdadero desastre. ¿Querés saber cuándo bailar? Te lo vamos a contar con 3, 4, 5 días, a veces una semana de anticipación. ¿Querés saber cuándo va a haber tormentas? ¿Cuándo esas tormentas pueden tornarse peligrosas? Te lo vamos a contar con más de una semana de anticipación y después de contártelo vamos a estar vigilando permanentemente que eso evolucione de acuerdo como estaba previsto y cualquier cambio vas a ser el primero en enterarte. Porque nos respaldan más de 35 años de contacto con esta profesión. Porque tenemos amplia experiencia, amplísima experiencia y porque nos ponemos en la piel de vos como productor en tu finca, de vos como navegante en el mar argentino, de vos como constructor en cualquier parte, tanto de Mendoza y alrededores como de Mar del Plata y los alrededores, de vos como profe de educación física que tenés que salir con un contingente de chicos tuyo, de vos como guía de montaña que tenés que salir con un contingente a enfrentarte nada más y nada menos que con el macizo andino. Así que estamos preparados para darte el mejor, más completo y más personalizado apoyo meteorológico. Queremos sumarte a esta comunidad. Te pedimos humildemente la suscripción, sabés que es libre y gratuita. Entonces, ahora, dicho todo esto y queriendo sumarte a esta comunidad, empezamos con el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Pero antes de pasar al pronóstico del tiempo, quiero mostrarles cómo ha sido la evolución hora por hora del tiempo en la mañana del día de hoy, apoyándonos en la página OJIMET, página española, donde uno puede encontrar abundante información meteorológica. Esta es la evolución hora por hora del estado del tiempo. Acá, donde está la hora, esa hora está referida al tiempo universal coordinado, es decir, que hay que restarle tres horas de acuerdo al uso horario que adoptó Argentina. Donde dice 18, corresponde a la hora 15. Donde dice 17, 0, 0, corresponde a la hora 14. Y así sucesivamente. Esta columna es la de las temperaturas que tuvimos cada hora. Esta es la temperatura del punto de rocío, una información muy técnica que vamos a dejar de lado. Pero fíjense la temperatura. Y esto, esto que es fundamental, el viento. Fíjense la temperatura. Veníamos de una temperatura de un grado 1, que fue la temperatura más baja horaria registrada. Esto se dio a las 9, es decir, a las 6 de la mañana. Y llegó a los 19 grados a las 16, en menos 3, a las 13. Es decir, a la hora, a la 1 de la tarde. Y después, ¿qué pasó? Fíjense el viento. El viento a las 6 de la mañana, cuando teníamos temperatura tan baja, era del noroeste. Las siglas están todas en inglés. Noroeste, noroeste, acá un momento de viento en calma. Noroeste, noroeste, oeste. Y acá cambió. Acá entre la 1 y las 2 de la tarde cambió y se volvió sur, sudeste y este, sudeste. Suficiente para que en dos horas la temperatura baje 3 horas. Esto es para que vean la importancia que tiene el viento sobre el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Aquel que temprano a la mañana hace el pronóstico puede ser bien preciso en cuanto sea de cuál va a ser la evolución del viento fundamentalmente. Tiene el 80% del pronóstico prácticamente asegurado. Bien, pero quería decirles qué va a pasar con ese frente frío que veíamos en la foto de satélite recién. Este mapa es previsto para el miércoles 6 de octubre a las 0 horas. Pero siempre, tiempo universal coordinado, UTC. Esto es por el uso horario que adoptó Argentina y que restarle 3 horas, lo cual nos deja en la noche, las 21 horas del día de mañana, martes. El borde de avance del aire polar, todo esto es aire polar. Esto es un centro de baja presión. Esta es la parte más adelantada de esta célula anticiclónica que se corta acá en el oeste de Chubut y de Santa Cruz. Acá, alrededor de las altas presiones, el viento gira al revés de cómo giran las agujas del reloj y alrededor de las bajas presiones giran a favor de cómo giran las agujas del reloj. O sea, cómo giran las agujas en sentido horario. Bueno, entre los dos están aspirando aire desde el sur, sur del Atlántico, y lo van a impulsar a partir de un determinado momento sobre Mar del Plata y los alrededores. ¿Cuál va a ser ese momento? La última hora del día de mañana, martes. Por eso le digo, este mapa es válido para el martes a la noche y todavía tendremos la parte prefrontal. Así que todo el martes va a ser un día de tiempo bueno, con poca nubosidad y una temperatura que si hoy fue de 19 grados, mañana podría estar en 21. Pero ojo, ojo los que vuelven tarde a la noche porque después los va a agarrar toda esta circulación del sector sur y del sudeste que va a estar determinando vientos fuertes, un mar alterado, un marcado descenso de temperatura y en ese contexto algunas precipitaciones débiles en forma de lloviznas o chaparrones. Todo termina el miércoles con la llegada del sistema de alta presión que trae consigo el núcleo del aire frío. Fue el mismo que se desprendió de esta alta y que ingresó por la zona de Santa Cruz y Chubut. Bueno, el jueves, el miércoles a la noche, jueves a la mañana, lo tenemos encima nuestro generando otra vez una mañana inmaculada con aire totalmente transparente, totalmente cristalino, pero así también va a ser frío, seco y productor de heladas generales que va a cerrar todo este ciclo. Que recuerden, comienza mañana a la noche y termina con una helada realmente importante y generalizada en la mañana del día jueves. Esto es todo amigos, hasta el próximo informe.